Buenas, buenas amigos de Shoxo de Manica, se me olvidó los saludos, joder, y vamos a mandarle saludos, lo hacemos rápido y empezamos con el juego, bien, y saludamos a Diversión con Leslie, bien, que dejó un comentario, a George Piggy, George Piggy, es George Piggy, George Piggy, y a quien más, a Claymar Palacios, nuestro amigo Captune, siempre primero, primero como siempre, si, Captune, sos lo más, y a quien más, a Linatico, debe ser una fan de Lina, ¿no? Me encanta Lina, aguante Lina, y otro más, y otro más, Alex, yeah, yeah, salúdame por favor, bro, y ahí te estoy saludando, y por último, y por último, a Joan Gamer, que le encantan nuestros videos, y el man quiere que lo salude, venga tío, salúdalo tú también MaxiTuber, saludos, es ahí, empecemos con este excelente juego y el video, like, like, comparten, suscríbanse, Buenas, buenas, amigos de Yo Soy El Man, y acá estamos en un nuevo juego de juegos de las escondidas, en la descripción tienen el link al juego de Roblox, bien, acá estamos con MaxiTuber, ¿dónde está MaxiTuber? Eh, joder, allá está MaxiTuber, mirad, mirad, y vamos a grabar, y de qué trata este juego de Roblox excelente, que nos está encantando con MaxiTuber, de esconderse, podemos ser buscadores, o escondernos en ciertos lugares, y podemos jugar modo clásico, yo voy a votar modo clásico, Yo también Digamos, podemos ser los buscadores, o un objeto para escondernos, porque infección, ¿qué pasa? Si vos sos, por ejemplo, un te escondés, ves a los demás como se esconden, y cuando te encuentran es fácil encontrar a los demás, por eso la forma más usada es el clásico, casi todos votan al clásico, ¿bien? Camping, camping, y vamos a jugar en la pileta, el camping no juega nunca, vale, va en la pileta una vez sola, y vamos a ver qué nos toca, si ser buscadores, o algún objeto, uh, mira, en el camping, no juega nunca en el camping, venga, uy, soy una carpa, una carpa, vamos a ver si nos podemos cambiar, porque, a ver, una bici, vamos a hacer una bici, venga, ahí vamos a buscar donde están las bicis, y vamos a escondernos, venga, ¿dónde están las bicis? No hay ninguna bici, ahí al costado, mira, lo ponemos acá, cambiamos la cámara, y la corremos bien contra la mesa, apretamos la E, y lo bloqueamos, venga, y ahí somos la bici, yo soy, man, y ahora, pasan estos 11 segundos, y los buscadores nos tienen, no, no te pongas a hablar conmigo, MaxiTuber, nos tienen que encontrar, miren la carpa, está muy buena, de las dos formas, si somos buscadores, ahí están los buscadores, obvio que ven el mapa, y pueden, eh, aprenderse el mapa, y que no, ¿y qué pasa? Una vez que ves el mapa, ves los objetos que no corresponden al mapa, pero tenés que tener una memoria, imagínense, miren, la cantidad de cosas, ahí hay un pancito saltando, miren, dos pancitos, dos pancitos ahí, ¿y le ves o no? Ahí pueden ver a MaxiTuber que es un pancito, así que está muy divertido este juego, la verdad, ahí publicé en el grupo que vamos a grabarlo, no sé si alguien se ha sumado, y acá ven las cajas, son los 7 objetos, 6 ya quedaron, y 3 buscadores, los buscadores tienen corazones, no le pueden pegar a cualquier cosa, porque se le acaban los corazones, y pierden, ven como ahí pueden ver, le pegó a esa carpa y no era, y pierden, bien, y bueno, y de eso se trata de, nos podemos mover, obvio, yo ahora tengo objeto quieto, pero si nos movemos los buscadores no ven, y ya se dan cuenta que este objeto, o sea, fue el pancito MaxiTuber, pero no el otro, y este buscador me va a dar, y ahí acabo de perder, se dieron cuenta que era una bicicleta, venga, y acá miren, importantísimo, tienen los codex, con estos codex, estos dos, que llegaron a los 500 likes, y a los 2000 likes, te dan muchas monedas, yo tenía 2000 y pico, y fui y me compré, miren, cuando soy buscador, soy el hacker, venga, compré este vestidinho, este disfraz de hacker, bien, y podemos comprar un montón de cosas, hay algunas que, algunas cosas valen diamantes y otras monedas, bien, ya estamos en nivel 4, venga, y vamos a ponerlo como espectador, denle like, comenten, compartan, que saben que eso me encanta, MaxiTuber, miren, ahí está el pancito, vamos a buscar a MaxiTuber, MaxiTuber, acá, este pancito es MaxiTuber, el pancito ahí, la verdad que se cubrió recontra bien, a su amigo, que era el otro pancito que estaba acá, lo descubrieron, y él zafó como un campeón MaxiTuber, venga, tío, y acá hay un pancito que se mueve, abajo de un árbol, y se está moviendo, miren, miren, joder, está escondido este pancito, miren, se va corriendo en base a donde están los buscadores, ven, este pancito, acá está, miren, miren, telu 49.50, miren, miren, el pancito, miren, 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 el pancito, el sanguchito con patas, venga, tío, no sabe dónde esconderse, ahí lo vieron, 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 a ver el pancito que hace, y quedan 3 objetos, uno de esos, MaxiTuber, lo descubrieron al pancito, ah, este es otro, la cámara de foto, que si ustedes se pueden dar cuenta, le está sacando fotos a, no sé, a MaxiTuber le está sacando fotos, y quedan 11, 9, 8, va a ganar MaxiTuber y va a ganar Rick Camilo 2015, y van a ganar, 2015, perdón, perdón, y ganaron, ganó MaxiTuber y Rick Camilo, venga, felicitaciones MaxiTuber, joder, tío, vamos a hacer otra partidita, qué bueno que está este juego, la verdad, muy entretenido, acá si subimos, podemos, si puedo, conseguir moneditas, pero tío, pero si seré cabrón, a veces, me pasa que soy bastante, ah, sí, subimos acá, venga, y agarramos esa monedita, que nos dan, algunas moneditas más, que después los usamos, todavía no estamos clasificando, ya vamos a clasificar, ah, los codex, cómo los cargan, apretan menú, codex, codex, y ahí, cargan los codex, que pueden ver, acá, los codex, que están acá, bien, vamos a poner clásicos, todos eligen clásicos, estos codex, que están acá, very nice, y todos esos, super game, todos los cargan acá, a ver qué nos tocan, si nos toca hacer buscador, así podemos ver cómo es, MaxiTuber es buscador, venga, y me voy a esconder, en el, en el, ah, el militar nunca lo hice, bueno, pero por ahora está en el super market, super market, y MaxiTuber, yo acá tengo, la anterior gane en el super market, pero bueno, no me puedo, ven, que era esta cosita, pero MaxiTuber ya sabe, entonces, bueno, me voy a esconder, como la última vez, pero no, vos no me podés pillar, eh, no vale pillarme, eh, miren, nos dejamos quieto, así gané, en la anterior partida, venga, de pedo, no, de pedo no, uh, ahí quedé muy adelante, ah, si ustedes ven estoy re adelante, pero por qué soy ese, por qué soy un maquerito, ahí me corro más atrás, venga, y F, a ver, sigo quedando, eh, muy adelante, pero bueno, no se van a dar cuenta, miren, sobresalgo, y a ver, quedan dos, y hay una caja, caminando, MaxiTuber, yo no soy la caja, mirá, ahí tenés la caja, MaxiTuber, ahí, esta caja blanca, y MaxiTuber encontró a, que, una caja blanca, y esto, y no me encuentra MaxiTuber, frío, frío, estoy allá, allá MaxiTuber, acá está MaxiTuber buscándome, y yo estoy acá, 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 y no me ve, no me ve, MaxiTuber, no, no vale, no vale hacer trampa, igualmente alejo la cámara, alejamos la cámara, así no sabe dónde estoy, y los buscadores están como locos, eh, están como locos, no me encuentro, fuera, bicho, fuera, ¿quién es Lina esa? No, no sé quién es, pero bueno, es un vaquero, y quedan cuatro objetos, ahí hay un corazón, que para pegarle algo más, ya veo dónde están los demás, MaxiTuber pasó, por al lado mío, me piso, no, no, MaxiTuber, así que denle like, comentan, compartan, que eso me hace muy feliz, amiguitos, venga, ahí está, excelente este juego, como pueden ver, ahí está MaxiTuber pegándole a todos, menos a mí, oso, pasó cerquita, eh, cerquita, lo confundimos un poco para, tres, tres escondidos, están acá en las cajas, donde dice tres, son los que estamos vivos, y dos, policía, MaxiTuber, que piensa que, le queda un corazón a MaxiTuber, le queda una opción, no te tengo un corazón, a ver, en dónde estás, no te mato, no, no te mato, siempre me dice lo mismo, 60 segundos MaxiTuber, eh, dale, te prometo, soy un, algo blanco, soy algo blanco, MaxiTuber, me dijiste que no me ibas a matar, eh, algo blanco, que está, está lejos de vos, eh, 40 segundos MaxiTuber, no te quiero poner nervioso, no sé, no sé, no sé, y MaxiTuber quiere, ay, perdió MaxiTuber, MaxiTuber eliminado, 18, y ganó otra vez, con esta cajita blanca, mirá MaxiTuber, vení, vení, mirá, 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 como en la anterior me escondí, te dije, ahí, al lado de los, jajajaja, al lado de los controles remoto, más desubicado, soy un Xbox, al lado de los controles remoto, uno resorte, la parte de tecnología está allá, y ganó, yo soy Eman, y otro más, porque aparece el otro, y yo no, y ganamos, qué grande esta cajita, venga, y acá está, yo soy Eman recargado, mirá, 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 y acá están los codes, como les digo, este super game, y very happy, son buenísimos, nos dan no sé cuántos K de monedas, a ver, vamos a comprar algo, ¿y el de aquí no sé cuántos? ¿que queremos ser un soldado? Venga, cuando seamos buscadores, vamos a ser un soldado, y ya lo tenemos, nos quedan 800, 20, vamos a jugar el clásico, ¿dónde está MaxiTuber? y acá está MaxiTuber, ¿dónde está MaxiTuber? vamos a bailar, vamos a bailar, ¡ah, está Kami, está Kami! ¡Romón de Bainer! ¡Romón de Bainer! ¡Ey, Kami, Kami! ¡Hola, Kami! ¿Qué le escribo? está nuestro primo Kami, es mi primo, es el primo de MaxiTuber sí, es mi primo, hace un montón de tiempo que no nos vemos es verdad, siempre, 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 ¡Hola! ¡Sí, Romón de Bainer! siempre graba con nosotros, y acá nos toca, ¡uy! este mapa está complicado, a ver, ¿qué nos toca hacer? ¿qué son los que esos? ¡Ah! soy buscador, venga tío, soy buscador, y voy a buscar a MaxiTuber no, no te voy a matar MaxiTuber así que esta es la última partidita, si les gusta el juego denle like, comenten, compartan, suscríbanse y vamos a ver cómo le va la tengo bastante clara en esta, así que a ver, estoy haciendo, estoy tratando de memorizar el mapa así, aceptar, tenemos un amigo nuevo así, venga así, podemos descubrirlo, en 4 segundos 2, 1, y a buscar a MaxiTuber y a Cami a ver, si está o Cami está con vos no, Cami no está conmigo, me parece a ver... sombrillas, había dos, hay dos, bien yo no soy una sombrilla al principio iba a ser una sombrilla no, no estoy de acuerdo, que existiera, así que... no, si, eso está con vos esa sombrilla acá había dos sombrillas, si venga, a ver, vamos acá hay dos botes con dos remos, creo que hay un bote solo pero bueno bueno, para mí, las pelotas, es obvio que todas están bien, no? mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm acá hay un remo que salta Acá hay un remo que salta El remo que salta no me gusta Me parece que tiene vida el remo En búsqueda del remo que salta No lo puedo enganchar Pero será de Dios Ven remo para acá No lo ve ese remo escurridizo No puede ser que no lo pueda enganchar Se me trabó encima Ahí está, venga No lo enganchaste Lo enganché no Y esta pelota más desubicada Esta pelota más desubicada Mirá que hace acá Es MaxiTuber Le vamos a perdonar la vida por ahora A ver MaxiTuber Este MaxiTuber Acá estaba el remo de más Acá no había tres pelotas Yo no sé si había dos barquitos Igualmente los remos no estaban así ¿Descubrieron MaxiTuber? Sí Quedan dos Ahora cambié de posición Acá me saco un Cammy El robot de la hembra también Tengo mi ayuda A ver acá arriba Si hay algo Pues nunca hay nada Acá bien Acá no hay nada No sé que me espacen Estoy corriendo el Cammy Ahí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ese, ese ¿Lo ves? Al otro lado Al otro lado ¿Qué remo volador? ¿Hay otro remo volador? Sí, ahí está en frente del mapa Del otro lado ¿Lo ves? ¿A dónde? Yo te lo doy ¿Este por ahí? ¿No ves algún remo? No No ¿Y no? Esa es una pista Pero no encuentro ningún remo Sí, a ver Dame, dame, dame No, pero A ver para el otro No, para allá No, dame, dame ¿Para allá? No, no, no Mirá para allá No, para allá ¿Ahí? Oh, perdimos No podemos encontrar Nos se quedaron Dos 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 Nos ganaron Y bueno, amiguitos Esto ha sido todo por hoy Si les gusta el juego Denle like, comenten, compartan Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Like, like